en este vídeo te voy a mostrar cómo ganar 10 euros con dos aplicaciones que son de banca online muy sencillas de utilizar la primera de ellas es n26 es una cuenta de banco en la cual no vas a pagar ningún tipo de comisión y tampoco cargos abusivos por mantenimiento ni nada por el estilo es totalmente gratis y la siguiente aplicación que te quiero presentar se llama verse tenemos ya un vídeo en el canal en el cual explicamos cómo funciona en profundidad pero básicamente es una aplicación para hacer micro pagos entre amigos para organizar pequeños eventos y poder hacer una hucha virtual en el que todos pongamos nuestra cantidad para hacer una barbacoa para hacer una fiesta para hacer un evento o cualquier cosa que se te ocurra es como si fuera un bitum dentro de los bancos tenemos la aplicación de bitum para hacer transferencias rápidas pues con esta aplicación podemos hacer exactamente igual te animo a que veas el primer vídeo si tienes algún tipo de duda lo tienes aquí gana 8 euros converse actualmente están regalando 5 y vamos a ver cómo ganarlos la primera plataforma que te traigo es la de n26 como te decía es un banco online en el cual no vas a pagar ningún tipo de comisión dentro de tu cuenta vas a tener tu propio iban con el cual podrás domiciliar tu factura de teléfono tu factura de la luz o cualquier otra cosa que necesites también vas a poder recibir tu nómina de forma súper sencilla en esta cuenta ya que es exactamente igual que cualquier otra cuenta de banco pero simplemente va a ser digital al crear la cuenta recibiremos en nuestra casa de forma totalmente gratuita la tarjeta mastercard con la cual podremos sacar dinero en cualquier cajero de la unión europea de forma totalmente gratis seguimos leyendo y nos dice que nuestra cuenta n26 tiene el iban español a pesar de ser una empresa alemana el iban que nos van a proporcionar va a ser español ya que nosotros somos residentes españoles para facilitarnos la vida en todo tipo de transacciones a la hora de cobrar la nómina de nuestro trabajo a la hora de poder realizar cualquier acción cotidiana nos lo van a poner mucho más fácil con lo cual es una muy buena ventaja esta cuenta de banco online es segura según ellos nos dicen tienen licencia bancaria por lo que cumple con todos los requisitos regulatorios europeos y está bajo la supervisión de la autoridad regulatoria de los mercados financieros los fondos de sus clientes están garantizados hasta 100.000 euros con lo cual tenemos ciertas garantías y es algo que nos puede inspirar bastante confianza para crear una cuenta en n26 también debes saber que tienen diferentes planes nosotros nos vamos a centrar en el gratuito si te interesa conocer el resto de planes te dejaré abajo en la descripción del vídeo esta página en la cual son preguntas frecuentes vas a tener toda la información al respecto además también si tienes cualquier duda de registro o de cualquier otra índole puedes contactar conmigo a través del grupo de telegram tenemos un grupo que se llama soporte y dudas en el cual damos soporte a todas las plataformas que estamos siguiendo desde el canal satoshi factory te animo a que te suscribas si te gusta el contenido que estás viendo ya que me vas a ayudar a seguir creando más y mejor contenido y te lo voy a agradecer muchísimo suscríbete y dale un like para registrarse en n26 es muy sencillo abajo en la descripción del vídeo tendrás el enlace para el ejemplo del vídeo lo estoy realizando a través del navegador web pero lo puedes hacer también directamente desde tu teléfono inteligente es igual de sencillo simplemente deberás descargar la aplicación y realizar los mismos pasos a través de tu teléfono inteligente empezamos dándole a registrarse gratis y aquí en la columna que tenemos en la izquierda nos muestra todos nuestros datos personales que debemos introducir para poder realizar el registro debes poner tus datos reales ya que te va a llegar la tarjeta mastercard a tu casa además de que también tienes que validar tu kic es decir tienes que subir una fotografía de tu dni o de tu pasaporte por delante y por detrás además de un selfie en esta parte de proceso de verificación lo que van a hacer es pedirte que descargues la aplicación para poder realizarla a través de tu teléfono inteligente es muy sencillo simplemente ves siguiendo los pasos y si tienes alguna duda puedes dejarla abajo en los comentarios del vídeo o puedes venirte al grupo de soporte y dudas de satoshi factory en el cual estaré encantado de echarte una mano a resolver cualquier duda que tengas es muy fácil no te va a costar más de cinco minutos una vez rellenados todos estos datos también te va a llegar un mail de verificación fíjate en la bandeja de spam porque a veces suele llegar allí simplemente tienes que aceptarlo y ya tendrás tu cuenta creada ya hemos iniciado sesión y como puedes ver el entorno gráfico es muy parecido a cualquier otro banco online o el servicio que te ofrece tu banco a través de internet es exactamente lo mismo y para ganar los cinco euros clicamos en esta pestaña donde nos dice invitar a un amigo y nos explica qué debemos hacer para ganarlos envía tu código y en cuanto tu amigo gaste cinco euros con su tarjeta ambos recibiréis cinco euros de beneficio es decir cuando tú te crees tu cuenta la tengas validada correctamente deposites dinero en ella y hagas un gasto por cinco euros automáticamente te van a llegar esos cinco euros de retorno por haber entrado con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo aparte de estos cinco euros por cada persona que invites con tu propio enlace de invitación vas a poder generar otros cinco euros es decir a tus familiares a tus amigos quien tú creas que le pueda interesar esta aplicación si realiza todos los pasos correctamente te van a llegar cinco euros a ti y otros cinco euros a esa persona te recomiendo que lo compartas porque si te mueves un poco puedes generar bastantes ingresos para depositar dinero es muy sencillo si volvemos a la página principal aquí arriba tenemos una pestaña que nos dice ingresar dinero debemos introducir la cantidad que nosotros queramos el importe mínimo será 20 euros si no queremos depositar más le damos a continuar y en la siguiente ventana nos va a pedir los datos de nuestra tarjeta de crédito para realizar este depósito aceptamos términos y condiciones y le damos a pago de 20 euros recibirás el importe en cuestión de segundos en el balance de tu cuenta ya que a través de tarjeta bancaria funciona francamente muy muy rápido también podrás solicitar tu tarjeta mastercard tendrás dos opciones que aparecerá aquí en pantalla una opción gratuita tarda dos semanas en llegar a tu casa es la que yo utilicé no tenía ninguna prisa en que me llegara la tarjeta pero si tú tienes mucha prisa tienes otra opción pagando 25 euros en la cual vas a tener la tarjeta física en tu casa en cuestión de 23 días laborales bien y la segunda aplicación que quiero compartir contigo es ver ya tenemos el vídeo como hemos dicho anteriormente puedes pasar por el canal puedes suscribirte y puedes darle un vistazo a otras formas de ganar dinero en internet siempre me centro en ganar sin ningún tipo de inversión hay muchos airdrops de criptomonedas muchas formas de ganar criptomonedas de forma totalmente gratis por leer blogs por ver vídeos redes sociales descentralizadas tienes muchísimas opciones para ganar dinero sin ningún tipo de inversión viene la aplicación de verse es muy sencilla de utilizar lo primero que voy a hacer es mostrarte mis ganancias puedes ver que tengo 105 euros acumulados aquí ganados de diferentes personas que han descargado esta aplicación utilizando mi código por supuesto puedes hacer exactamente igual que estoy haciendo yo y puedes llevarte 5 euros por cada persona que invites a tus familiares a tus amigos a tu novia a quien tú quieras para recibir estos 5 euros es muy fácil simplemente debes descargar la aplicación validar tu KIC es decir tu DNI fotografía por delante por detrás y un selfie a continuación debes venir aquí arriba a la pestaña superior derecha pulsar sobre promociones y aquí dentro introducir el código que estás viendo en pantalla y le daremos al botón de aplicar ahora sí lo único que tenemos que hacer es hacer un depósito de 5 euros anteriormente eran 20 pero lo han reducido a 5 mucho mejor más económico debemos depositar 5 euros mandárselos a alguna persona que tenga la aplicación de verse si no conoces a nadie que tenga esta aplicación no te preocupes ponte en contacto conmigo tendrás abajo en la descripción del vídeo mi contacto me los puedes mandar a mí y automáticamente te lo volveré a mandar lo he hecho con mucha gente ya del canal puedes confiar en mí no voy a engañarte no te voy a robar el dinero ni nada por el estilo instantáneamente te van a llegar esos 5 euros y a mí también me van a llegar otros 5 por haberte invitado para depositar dinero en verse es muy sencillo simplemente clicamos en el icono de las flechitas a continuación le damos a añadir dinero a verse introducimos la cantidad en esta ocasión hemos dicho que con 5 euros es suficiente y ahora sí nos pide la tarjeta de crédito si no tienes una asociada porque acabas de crear la cuenta debes añadirla es muy sencillo para ello simplemente pulsas en la pestañita está de más y se te abrirá directamente la cámara para escanear los números de tu tarjeta es muy fácil y muy muy cómodo le das al botón de añadir tu tarjeta y ya podrás transferir estos 5 euros ahora para mandarlos a alguien es igual de sencillo simplemente volvemos a pulsar sobre las dos flechitas le damos a la opción de pagar y ahora sí dentro de nuestra lista de contactos podemos seleccionar un contacto en nuestra agenda o podemos introducir el número de teléfono de la persona que sepamos que tiene verse y automáticamente mandarle este dinero así de sencillo te recomiendo que utilices estas dos formas para ganar estos 10 euros totalmente gratis en menos de media hora puedes tener las dos cuentas creadas perfectamente tienes la de verse y tienes la de n26 próximamente traeré muchas más oportunidades de este tipo de banca online las cuales se puede ganar bastante dinerito por realizar acciones muy básicas como estas poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre banca online en concreto sobre n26 y dejarme tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!